Vídeos son informativos, bienvenidos al canal, hoy hay dos vídeos, uno ahora y otro a las 8 Pero bueno, hoy es que vamos a abrir un canal para Pancho y los perretes Espero que lo disfrutéis tanto y como lo disfrutéis el mío Os dejo el enlace de cómo llegar aquí, se llama pues eso, Pancho y los perretes Y vais a ver un poquito de la vida de ellos, de todo lo que ha pasado a lo largo del día Y todo, así que espero que lo disfrutéis muchísimo Y bueno, pues nada, aquí os dejo el enlace, muchas gracias por todo Y nos vemos en el vídeo de esta noche Adiós